Hola, amado amigo de luz, gracias, gracias, gracias por mantenerte presente y consciente en tu energía de limpiar la mente de esos pensamientos limitantes, de limpiar el cuerpo de esas toxinas que destruyen, generan cansancio, rigidez y pesadez, de limpiar el aura y abrirnos a la energía de plenitud. Te voy a pedir que encuentres una postura fácil de meditación, que tus pies estén descalzo, que tus manos libres de prendas y que frotas la palma de tus manos, frótalas, 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 activa esa chispa de energía. Asegúrate que el tope de tu cabeza está alineado con el coxis y el coxis con el tope de tu cabeza. Saca ligeramente el pecho, relaja tus hombros, relaja tu abdomen, relaja y suelta cualquier atadura en tu abdomen. Inhala profundo por la nariz, exhala por la boca, tres veces, inhala por la nariz, exhala, suelta por la boca, inhala por la nariz. Exhala, suelta por la boca, cierra tu boca, cierra tus ojos y comienza a inhalar por la nariz y exhala por la nariz. Siente y observa tu mente, escucha tu mente, escucha tus pensamientos y regresa aquí y a la hora, a tu respiración y mi voz. Siente el movimiento de tu abdomen, siente la fuerza de vida que entra a ti al inhalar, recargando tus pulmones y la energía que transforma al exhalar. Siente como en cada inhalar, envía energía y vitalidad a cada una de tus células, a cada uno de tus órganos. Siente como en cada inhalar, envía energía a esa parte de tu cuerpo que necesita o merece atención en este momento, para activar la sanación, la liberación. Inhala profundo, recarga tu cuerpo, exhala y visualiza como se libera esa tensión que no necesitas. Siente aún más, coloca la tensión en cualquier sensación de tu cuerpo físico, relaja tu frente, relaja el entresejo, relaja tus párpados, siente tu rostro. Recarga, deprana, fuerza de vida al inhalar todo tu rostro y de apara energía que transforma al exhalar. Siente y disfruta de tu rostro, de tus oídos, de tu cuero cabelludo, de tu cabeza. Siéntelo en este instante. Respira conectando tu energía en tu cabeza, en el cuero cabelludo, en tu cabello. Siente la frente, el entresejo, tus párpados, llénalos de vida. Tu boca, tu nariz, tu nariz, tu quijada, llénalos de vida. Siente. Siente tus oídos, tu garganta, tu faringe. Respira recargando la energía vital que te pertenece. Siente tu pecho, tus hombros, llénalos de vida. Y libera tensión, libera rigidez, libera cansancio al exhalar. Suelta. Siente tus pulmones, tu corazón, tu pecho, tu espalda. Siente tus costillas y cómo cubre cada uno de tus órganos. Llénalos de vida al inhalar y suelta y libera tu atención, cansancio, rigidez de tu estómago. Respira profundo y siente la energía. Recorrer todo tu abdomen, tu pecho, tu espalda. Mantente alerta y consciente de tu respiración y mi voz. Sanando cada parte de tu cuerpo. Disfrutando y sintiendo como llenas de energía y vitalidad al inhalar y como sueltas y liberas toxinas, cargas, tensión. Al exhalar. Siente tu bajo abdomen. Siente tu órgano genital, tu vejiga, el colon. Respira a través del colon. Y que al exhalar, libere toxinas. Libere las ataduras del pasado. Libere extensión. Bloqueo. Déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Inhala profundo, relaja tus piernas. Y siente la energía recorrer tus piernas. Desde tus caderas. Tu cuadrice, tu femoral. Tus rodillas. Libera cualquier tensión hacia el futuro. Tus pantorrillas. Y la planta de tus pies. Se llenan de energía. Siente. Siente. Visualiza. Como en lo más profundo de tu corazón. Sale una esmeralda de luz verde. Y comienza a emanar luz más intensa, más intensa, más intensa. Hasta cubrir todo tu cuerpo. Te encuentras envuelta, envuelto. En esa luz de color esmeralda que sale desde tu corazón. Es la luz verde de sanación. De bienestar. De plenitud. De salud. De vida. Inhala profundo y exhala. Inhala profundo y exhala. Siéntelo. Disfrútalo. Si observas o sientes algún tipo de tensión, dolor o malestar en tu cuerpo. En este momento afirma en voz alta. Lo dejo ir. 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 Y deja ir el cuerpo de dolor. Siente. Respira. Comienza a agradecerle a cada parte de tu cuerpo por su presencia Agradecer a tus manos, a tus pies, a tus rodillas, a tu cuadriceps, tu femoral Tus piernas, tu pelvis, tu cadera, tu órgano genital Respira con gratitud Agradece a tu cabello, a tus uñas, cada uno de tus órganos Respira A través de esa gratitud Observa como la esmeralda va retornando a su tamaño inicial en tu corazón Y coloca ambas palmas de las manos empujando o tocando tu pecho a nivel del corazón Presionando esa esmeralda justo en el centro de tu pecho a nivel del externo Inhala profundo Exhala Inhala y al exhalar expande esa gratitud a todo tu ser Y conectas la intención de hoy Para ser consciente en tu alimentación En tus elecciones En tu estilo de vida Conecta la intención de hoy Para equilibrar tu energía Y manifestar la luz que te pertenece Relaja tus manos Relaja tus manos Siente tu cuerpo suavemente Cuando te sientas lista, lista, sobre tus ojos Y poco a poco regresa a nivel consciente Alerta y presente Gracias, gracias, gracias Yo soy Merlis Barrios Y la luz en mí Salud y bendice la hermosa luz que brilla aún más en ti Sat Nam Namaste Vahe Guru